¿Cómo andás, Raúl? Un abrazo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un abrazo grande, Raúl. Bueno, a ver, me hablabas de una estructura que tiene YPF que empieza a cambiar y que empieza a incorporar mujeres en la primera línea. Exactamente. A ver, el otro día avisamos y adelantamos un poco que venía una estructura de YPF diferente, ¿sí? Que se cambiaban las gerencias regionales y pasaban a ser unidades de negocio tanto en Neuquén como en el sur del país, o sea, se unían. Pero nos faltaba la parte de lo que era no convencional, que recordemos que la vicepresidencia de no convencional está en Neuquén, ¿ok? Y a la cabeza de Pablo Giuliani. Entonces, la comunicación que dio, que la presidió prácticamente Sergio Affronti ayer para más de 3.500 empleados de YPF por videoconferencia, lo que determinó fue que las mujeres iban a ocupar un rol importante en la estructura de YPF. Y tal es así que en la primera línea va a estar Fernanda Rayo como gerente de exploración de la vicepresidencia de convencionales, ¿sí? Es la primera vez que una mujer ocupa una posición de este tipo. Guillermina Sagasti, que también viene de YPF con años dentro de la estructura, va a ocupar la gerencia de geosciencias y, acá me matan porque es un nombre medio raro, Cristina Sewell, sí, ahí ya le... y no la conozco, como gerente de ingeniería de instalaciones en la vicepresidencia de no convencionales. O sea, tres mujeres que van a secundar a Pablo Giuliani en lo que va a ser el desarrollo de Vaca Muerta. Recordemos lo siguiente, que es exploración. Para que vos tengas petróleo, primero tenés que explorar. Es una de las áreas más sensibles, porque es donde se define el proyecto. ¿Sí? ¿Acá vamos a perforar o acá no vamos a perforar? La otra es geosciencia. Una vez que tenemos y que analizamos absolutamente todo lo que me está diciendo exploración, a ver si realmente esto es así. Y la segunda es la parte de... perdón, la tercera, de ingeniería, que requiere toda la infraestructura para sacar lo que nosotros... lo que en realidad se saca del petróleo, se saca de la tierra, que es las cañerías, que son las instalaciones en superficie. Todo eso va a estar en manos de tres mujeres en estos momentos en YPF. Un cambio total. Ajá, ajá. Y a ver, ¿y qué... Digamos, ¿por qué se busca justamente mujeres? Obviamente no tiene nada que ver, la capacidad es igual de hombres y mujeres, pero es un poco una tendencia también que se da en la política, que se dan varias cuestiones. ¿Va por ese lado, por incorporar un poco más la mujer también en el mundo de los hidrocarburos? Yo, a ver, la mujer... La mujer en los hidrocarburos viene hace tiempo ganando espacio. ¿Sí? O sea, no es que es la primera... La primera. Es difícil encontrar en estas posiciones, en empresas grandes, mujeres. Sí, claro. Tienen capacidad, tienen habilidad. O sea, dentro de las competencias que uno habla cuando ocupan los cargos, las mujeres tienen habilidad y tienen capacidad técnica para ocupar estos cargos. Obviamente, siempre fueron ocupados por hombres y este cambio es un cambio de ruptura, no solo cultural, sino también de manejar, porque acordate que estas mujeres van a manejar la mayoría de la actuación de hombres que van a estar en el campo. Van a tomar decisiones sobre eso. Sí, tal cual. Entonces, es todo un cambio cultural, ¿sí? Más allá de la persona. O sea, la persona puede tener todas las capacidades técnicas y habilidades para ocupar ese lugar, pero muchas veces también tiene que ver cómo el resto de las personas se adaptan a ese nuevo cambio. Y esto marca una tendencia. No solo una tendencia política, que puede ser de darle espacio al otro género, sino también de adaptarse y empezar a trabajar en otro lugar. Recordemos lo siguiente. Desde que la mujer ingresó a trabajar en el campo, que ingresó a trabajar de par en par con... A ver, Raúl. Te perdimos un poquito. A ver si podemos recuperar el contacto. Bueno, ya vamos a mejorar el contacto con Raúl Vila, con nuestro compañero de Pluso Energético, hombre que más sabe justamente de materia de hidrocarburos en Bacamuerda, lo que está pasando en la realidad de aquí de la cuenca nauquina. Con este anuncio de YPF, ¿no? De incorporar mujeres en la primera línea, justamente. Él lo remarcaba bien. Y otra cosa que ha pasado en YPF, es la intención de desmentir una campaña que estuvo circulando por las redes sociales, que hablaba de que se iban a estar dando bonos gratis de combustible por tres meses, producto de que ya no había lugar para almacenar el combustible, entonces se iba a estar regalando. Algo similar como lo que sucedió hace un tiempo con Shell también, que se había dicho que iba a estar regalando combustible. Bueno, esto empezó a circular por las redes sociales. Obligó a que YPF emitiera un comunicado oficial de prensa informando a todos los clientes y consumidores que esta campaña era completamente falsa y que utilizaba la marca y la imagen de YPF para obtener datos personales con finalidades delictivas. Por eso es un dato a tener en cuenta. Si lo ven, si le llega, no le presten atención. A ver si recuperamos a Raúl. ¿Estás? Sí, estoy acá. Ahí está, ahí te recuperamos. Como justo yo estaba comentando un poquito lo de esta campaña que quiere desmentir YPF que estuvo circulando por las redes sociales, esto de combustible gratis que iba a entregar. Exactamente. Ayer a la noche Nico saltó nuevamente estos vivos que hacen este tipo de concursos y mucha gente empieza a incorporar datos que después son robados, son chupados y obviamente son utilizados, no solo algunos para publicidad, sino para algunos para hacer algún tipo de delito económico o algo por el estilo. YPF ayer a la noche le preguntamos, lo desmintió categóricamente y hoy sacó un comunicado a primera hora de la mañana, prácticamente seis y media, siete de la mañana, salió con el comunicado porque se había viralizado mucho, no acá en Neuquén, pero sí en el resto del país y obviamente recordemos que YPF tiene el 65% del mercado de combustibles. O sea, esto había pasado con Shell, que obviamente es mucho menor, pero YPF tenía el 65% del mercado y obviamente se viralizó muy rápidamente por todo el país. Sacaron hoy a primera hora de la mañana la de mentira y advirtiendo a la gente y por favor diciendo que no envíen datos o que no se suban a los datos porque obviamente no se sabe para dónde son y para quiénes son y con qué utilidad lo van a querer usar. No va a ser y lo que advirtió YPF sí es que todas las campañas son comunicadas desde sus sitios oficiales, tanto por redes como a través de su portal. O sea que no hay que darle mucha información a esto que está dando vuelta. No, tal cual. Y nadie te regala nada hoy en día además. No, no, aparte no es que en tres meses porque sobra de combustible cuando tenemos un problema serio económico en todos lados. No, no, no. Ninguna empresa va a regalar nada, lamentablemente. Raúl, un abrazo, un placer como siempre. No, gracias a vos, Nico. Hasta luego.